El CERVEL nos está presentando otro chanchullo más. Ya tenemos el chanchullo del censo y ahora nos quieren meter el chanchullo de las elecciones municipales. Quieren hacer las elecciones en dos días, con la enorme desconfianza que hay en el país, por todos los actos que se están haciendo durante este gobierno de Gabriel Boric que no le dan seguridad a nadie. Y más encima, ahora, aparece el CERVEL diciendo que ellos quieren hacer las elecciones municipales de cobres, de concejales y de gobernadores en dos días. En dos días. La pregunta es, ¿alguien tiene confianza? Yo en lo personal tengo tremendos reparos contra el CERVEL, que me quedaron del año 2021. Entonces, resulta que ahora aparece el CERVEL y dice que necesita dos días para hacer las elecciones. ¿Quién va a cuidar la noche que se quedan allí todos los votos, las urnas con la votación? ¿Quién las va a cuidar? Bueno, hemos visto cómo se metieron al Ministerio de Desarrollo Social cuando era ministro Giorgio Jackson. Supuestamente los sobrinos de Giorgio Jackson se metieron, los guardias le abrieron las puertas, prácticamente le sirvieron un café y se llevaron una decena de computadores y una caja de seguridad. ¿Quién va a vigilar esto? Vean la foto que aparece allí, donde aparece muy sonriente Camila Vallejo al lado del director del CERVEL. Esa foto a mí me dice mucho. Esa foto me aumenta la desconfianza. Quieren enviar al Congreso una reforma para permitir que los próximos comicios se hagan un sábado y un domingo. Es decir, para que quede abierta la posibilidad, para que algunos estiren las manos y no metan un nuevo fraude. Los ciudadanos chilenos, todos nosotros los chilenos ya tenemos cero confianza. Nuestra confianza en las instituciones públicas en este momento es cero. Y más encima quieren hacer estas elecciones de corte municipal de un día para otro. Los militares custodian el entorno, podríamos decir. Pero adentro de las salas, donde están las urnas con los votos, el presidente del local no es el encargado. ¿Y qué seguridad hay de que allí no se cometa un fraude, de que no metan las manos a las urnas? ¿Cuál es la seguridad que han? Ninguna. Habló también Camila Vallejo. El hecho de que esté Camila Vallejo, comunista, metida en esta situación, aumenta absolutamente los niveles de desconfianza. Se señala que a pesar de que la ministra secretaria general de gobierno, Camila Vallejo, había señalado que la reforma para permitir que las próximas elecciones municipales y regionales se realicen en dos días, iba a ingresar la semana pasada al Congreso, recién este lunes será enviado al Congreso el proyecto de ley. Y ojo, ojo señores diputados, no traicionen nuevamente la voluntad ciudadana, no se pasen de listo. Ustedes no pueden aprobar una elección en dos días si ustedes no tienen la confianza, si ustedes no van a garantizar que esa noche en que se quedan los votos, nada va a pasar en esas urnas. La ciudadanía los está mirando, no les perdonaremos si dan su voto favorable a esta reforma que permite que las próximas elecciones se hagan en dos días. No lo vamos a perdonar, la gente no lo va a perdonar. En este mismo canal vamos a hacer un recuento de las votaciones y vamos a ver cómo votaron estos señores diputados. Esta indicación que está siendo enviada por el gobierno, por Camila Vallejo, para que las elecciones sean en dos días. ¡Paren la chacota! ¿Hasta cuándo se ríen de todos nosotros los chilenos? Se señala que el tiempo se agota y al menos un sector de la oposición se ha atrincherado en una férrea negaría. ¡Bravo! ¡Bravo! No obstante, ese no es el punto más crítico, se señala. Si bien la moneda y el servicio electoral CERVEL cuentan con la disposición, curiosamente, ¿no? Curiosamente el CERVEL cuenta con el apoyo de la moneda. Es decir, ellos son socios en esta idea de hacer que estas elecciones sean en dos días. ¿Por qué? Siempre han sido en un día las elecciones, salvo una vez, que nos llenaron de dudas. ¿Hasta cuándo? Quieren seguir burlándose de la confianza de todos los chilenos. Entonces, por lo tanto, la moneda con el servicio electoral son amigos en esta pasada. Y quieren, cuentan con la disposición favorable de un grupo amplio de legisladores. Esos legisladores le van a tener que responder a todos los chilenos. A todos. Porque, ¿quién va a responder? ¿Ustedes, los legisladores que tienen el voto favorable a esta reforma? ¿Ustedes van a responder? Se dice que hay aspectos técnicos que podrían entrampar definitivamente la tramitación. Uno de esos es que el comercio que cierra sus puertas con motivo de cada jornada electoral tendría que estar cerrado dos días. Más encima, con las dificultades económicas que hay en nuestro país, el comercio va a tener que estar cerrado dos días. Ojo, una de las condiciones que han puesto los legisladores de oposición para dar a luz verde a la iniciativa es que se libere esta restricción. Lamentable. Lamentable, señores, legisladores de oposición. Porque si bien es una de las cosas que se tiene que liberar, porque no es posible que el comercio esté cerrado dos días, pero no por eso ustedes van a apoyar el hecho de que se realicen elecciones dos días y que haya una noche en que esos votos vayan a estar expuestos a todos estos corruptos que nos están gobernando en el último tiempo. Eso no es posible. Miguel Becker, de Renovación Nacional, quien integra la Comisión de Gobierno, ha dicho que él prefiere que las elecciones sean en un día. Bueno, entonces vota en contra. Si usted, señor Miguel Becker, de Renovación Nacional, que se supone que es un diputado de oposición, prefiere que las votaciones se hagan en un puro día, entonces rechace el proyecto que está mandando el gobierno para que las elecciones sean en dos días. Así de simple. No es tan complicado. ¿Por qué se complican tanto la vida? Es decir, no, yo no estoy, yo prefiero que se haga un día bueno. ¿Y en qué topan? Rechacen simplemente. Y díganle al gobierno, no, señores. Nosotros en estos momentos vamos a velar por la seguridad y por la tranquilidad de todos los chilenos. Y los chilenos no tienen confianza en las instituciones públicas, por lo tanto nosotros vamos a votar en contra, así que arréglensela para hacer las votaciones en un puro día. Así de simple. Señores legisladores, no vengan posteriormente a culpar al CERVEL. El CERVEL está haciendo su negocio. Por lo tanto, son ustedes los que tienen la votación y el poder. En ustedes estará la responsabilidad. Así que, ojo con esto. Ojo. La gente está llegando a un límite de tolerancia. Nos estamos viendo, queridos amigos. Que Dios Todopoderoso los bendiga. Nos vemos.